Espero que todo el que me esté viendo en la República Dominicana, fuera de nuestro país, que por favor me ayuden, me den apoyo, me sigan apoyando como hasta hoy lo han hecho. La audiencia de mi hija es el viernes a las 10 de la mañana, donde doña Marlene Martínez pide su libertad. Por favor, le pido encarecidamente que no me dejen sola, que me sigan apoyando como hasta hoy lo han hecho, porque no es justo que un crimen tan horrendo como el que me le hicieron a mi hija se quede impune. Por favor, San Francisco de Macorí, todas las zonas aledañas, le pido que me apoyen, que no me dejen sola.